No se le puede dejar a los críos el coche ¿Cómo le dejas el coche al chico? Yo tengo que salir corriendo, si no me pillan Pero chaval Claro, ha salido el chaval, el crío El crío, le han dejado al crío el coche y ha arrancado las puertas A mí no me ha matado porque he saltado Pero a qué crío